Fortísimas caídas de nuevo en esta sesión bursátil. Parece que lo que vivimos ayer miércoles fue un espejismo y que lo que va a predominar esta semana son sin duda las caídas. Retomamos los descensos de lunes y martes y el IBEX, cuidado porque se deja media sesión, ya un 4%. Pierde, parece que definitivamente es el nivel psicológico de los 8.000 puntos porque ya cotiza en los 7.800 puntos. Como saben tiene un primer soporte en los 7.500 puntos y un día más de nuevo los bancos están a la cola del IBEX y a la cola también de Europa. Caídas importantes en todas las entidades que siempre están entre los peores cuando vemos descensos en las bolsas europeas. Ya saben, hay esa preocupación porque así estamos a una nueva crisis financiera mundial. Hoy protagonista Societe General con caídas superiores al 10% porque ha presentado unos resultados decepcionantes. Este banco se viene a sumar a las otras grandes entidades Credit Suisse y sobre todo Deutsche Bank que ahora mismo se están poniendo en duda. Una última anotación, las opiniones de los expertos. Les venimos contando en los últimos días que cada vez son más las voces que dicen que las causas para estas caídas carecen de fundamento. Pero lo cierto es que el sentimiento inversor lo inunda todo y el famoso gurú Dennis Gatman señala hoy en CNBC, cuidado que quedan muchas caídas por ver.